Balance sobre la audiencia pública, esta rendición de cuentas 2019. Sí, es algo que teníamos ahí pendiente para hacer, la rendición de cuentas de 2019. Bueno, por suerte los vecinos se acercaron para poder compartir con el Consejo. Y bueno, agradecerles la presencia, que el municipio siempre está a las órdenes y está de puertas abiertas, si les quedó alguna duda o algo que pueden pasar a buscar algún material sobre la audiencia. Y bueno, como siempre, yo digo, el municipio está de puertas abiertas y ya dimos cumplimiento a eso que nos quedaba pendiente del 2019. Bien. De luego también se invitó al público en general a que pudieran hacer una recorrida por la remodelación que ha tenido este municipio. Bueno, ¿cuál fue la experiencia? Sí, los invitamos y todavía hay gente recorriendo. Bueno, nos han felicitado. Encontraron muy lindo lo que es las oficinas, los pasillos, la cocina. También contándoles que nos quedó algo para arreglar y bueno, se va a seguir trabajando por ahí. Pero bueno, nos sentimos muy contentos también nosotros cuando ellos ven que, bueno, que ha mejorado un montón lo que es el edificio del municipio. Que los funcionarios están trabajando mucho más a gusto, que, bueno, las oficinas, lo que es el comedor, todo es muy lindo. Baño de los hombres a nuevo, un techo más en el fondo, que también lo hicieron los funcionarios. Digo, bueno, esas cosas, está, nosotros nos dan como mucha satisfacción también y bueno, nos sentimos muy contentos.